El pasado viernes el oficial jefe Luis García se encontraba patrullando por el sector Retén Arriba, al norte de Barquisimeto, cuando le dio la voz de alto a tres sujetos que le respondieron con fuego hiriéndolo para luego morir en el hospital central. Polilara se desplegó y detuvo dos de los presuntos asesinos integrantes de la banda del Jackson, entre ellos el Junior quien, según las investigaciones, le dio muerte al hombre de Azul. El sábado fueron presentados en audiencia donde los hermanos Álvarez quedaron privados de libertad por orden del juez de control número uno, quien determinó sitio de reclusión en el penal de Centro Occidente Uribana por ser los culpables de la muerte del policía número uno del comando de Polilara. Los compañeros de armas pedían justicia, que llegó a media en vista que los delincuentes que detuvo Polilara no son recibidos en el penal, quedando por ahora en los calabozos de la 30, donde pagarán por la muerte del hombre de Azul. Carolina Escalona, Más Noticias 24.